hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asphalt extreme es no mentiras hasta el extremo tengo la cuestión del asfalt extreme ya para este martes en el momento que publicó este ya es el segundo vídeo de asfalt de la saga o sea mira si volvemos a publicar el sábado aunque estado pasado están un poquito flojo por decirlo de alguna manera aux accidente buena pasada un poquito flojo en ese sentido pues está hallo y provee aún es aunque solo una reproducción de pronto a futuro subiré otro vídeo pero más adelante el juego me parece chévere interesante y pues hay que aprovechar también mirar si puedo conseguir la colección de jefe maestro pero que si yo esperaría que si mirar es como se estrelló por allá el muchacho porque no sé por qué tratar de apurarnos ya vamos a ganar los errores se pagan caro y esto muy bien vamos a llegar al final de esta prueba como primera muy bien hay que aprovechar los errores de otros realiza seis minutos colocadas en la carrera multijugada o una carrera completada digo una tarea así que vamos a la siguiente carrera listo volvemos a las carreras contra un monster truck y un vehículo de rally no 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 vamos a ir por acá driver 30 06 porque no se cambia el nombre se pone un nombre más cool listo entonces vamos a mirar a ver cómo nos alcanzamos estamos en en no se llama eso clásico se alcanzará el surucu que significa piloto no sé qué idioma estará pilote piloto conductor driver hay un juego si usted no lo han visto soy demasiado joven para haber jugado ese juego el llama driver muy chévere la verdad creo que lo jugué yo en playstation 1 con mis primos ha sido bastante no mucho tiempo tampoco pero es muy chévere lástima que no no le van a sacar ningún juego de esas sagas segunda victoria sí señor vamos por la tercera aunque sinceramente no jugué mucho de esa de esa saga por decirlo de alguna manera va a intentar derribarme excelente sí señor eso es lo que intentaba hacer vamos a acelerar la infección la podemos aplastar adiós muy bien se intentar alcanzarlo de alguna manera quieto 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 no está tan lejos sé que estaba más lejos adiós jajaja se me vencí más lejos adiós muy relajado el muchacho muy relajado sé que has perdido la carrera por relajado y no es que tenga mal carro ese carro es de nivel D es muy rápido si uno lo sabe administrar por decirlo de alguna manera listo muy bien hemos ganado en la primera vuelta tercera victoria muy bien muy bien y vamos por la premio 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 me contaron silverado y tenía si es que hay que saber administrar tenía potenciadores pero hay que saber administrar el tema de los potenciadores porque muchas veces a pesar de que tenga buenos potenciadores y un buen carro pues si no lo sabe manejar es grave a ver mmm muy bien WRX vamos por la carrera número 3 4 así podemos ganar bueno por lo general últimamente las partidas las primeras la primera tanda es muy muy o sea muy peleada por decirlo de alguna manera muy compleja muy compleja de pasar se puede pasar pero puede llegar a complicar por muchas razones vamos a alcanzar ese monster truck uy uy estuvo cerca estuvo cerca no jejeje que creyó vamos a intentar sobrepasarlo dos camiones un destino ah ya hay otro jejeje tercera posición vamos a ver que le hace que es capaz de hacer el monster truck frente a ese muchacho que quiere derribar vamos a ver mantengamos la calma siempre mantener la calma en estos casos bueno llegamos al final sin problema tercera posición me sirve para premio es probable que no nos sirva para el final el tema del premio digo de valoración pero nos sirve bueno vamos con el bulldog cambio de aceite vamos a ver como nos va contra este vamos a ver delicia un poquito pero bueno no tiene tanto derrape en esta oportunidad va bien vamos a destruir algunas cositas que nos pueden dar nitro adicional listo tenemos que alcanzarlo por lo menos darle la pelea vamos a meternos por acá para recortar o si no grave excelente gracias por participar yo venía con mayor velocidad quería frenar ahí no podía no sé por qué se me atraviesa vamos camioncito camioncita camioncita el camionero listo genial una buena caída muy bien muy bien muy bien muy bien estuvo espectacular el derrio aunque no debió de haberse quedado ahí por intentar frenar en ese derecho así que vamos a la siguiente victoria victoria final por decirlo así en esta parte de la tanda y más o menos íbamos nivelados listo vamos a recibir los 10.000 créditos y vamos a dejarlo hasta aquí espero que les ha gustado este vídeo nos veremos en la próxima oportunidad con un vídeo nuevo de asfaldextreme y creo y esperen la segunda parte de esta racha de victorias mañana con caja de bronce y 15 fichas adicionales que nos van a servir bastante así que nos vemos en el siguiente vídeo contenido adicional en facebook también pásense por ahí así que nos vemos chau 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 b 110 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 5 e i i i